Queda, aún queda, aún queda. 25 días de pretemporada y sólo cuatro partidos amistosos. Primero Cartagena, luego Lorca, Águilas y Orihuela. Eso es lo que le queda al Real Murcia por delante. Y la pregunta es, ¿qué tiene un pendiente Javier Recio, director deportivo del Real Murcia? ¿Qué le queda por hacer? Esa sería, digamos, la gran pregunta. Bien, pues vamos con mi respuesta. Le quedan nueve fichajes más, que se dice pronto. Nueve fichajes más. No se va a escatimar nada. Este Real Murcia viene con todo. Y aunque ya se ha hecho un número importante de fichajes, aún quedarían nueve más por venir. Pero claro, para que se produzcan estas llegadas, tienen que producirse salidas. Entonces, de perogrullo. Salidas, a saber. Armando, ya lo sabe. Casado, ya lo sabe. Gallego, ya lo sabe. No vale cesión. Ya saben que tienen que salir. Pablo Ganet, ya sabe que tiene complicado jugar este año todos los minutos que le gustaría. Y que, por lo tanto, puede buscar equipo. ¿Qué no lo encuentra? Pues encantado. Serían ocho y no nueve los fichajes. Encantado el Real Murcia se quedaría con Canet. Y lo mismo pasa con Romera. Lo mismo pasa con Romera. Si viene con un equipo bien, si no, se queda con el encantado el Real Murcia. Eso con Romera. En cuanto a Alex Rubio, la decisión también está tomada aquí. Y Alex Rubio sale cedido a un segunda ref. Rubio, ex del Muleño, sale cedido a un segunda ref. Rubio ha sido, seguramente, la sensación de momento de la pretemporada. Bien, eso en cuanto a los que se marchan, en cuanto a los que han de salir. ¿Y quiénes entran de esos nueve? ¿Quiénes entran? Pues entran un portero, un lateral derecho sub, que hoy no se puede decir. Yo creo que mañana sí. Santos del Real Madrid. Mañana o pasado oficial, creo. Creo. Un central sub, un lateral izquierdo, dos medios centros, si se queda Ganet, solo uno. Dos extremos, uno de ellos rojas, del Almería B, a punto de caer. Y un delantero, si se queda Romera, cero delanteros. A ver, más cosas. No viene Gordillo. No viene Salva, Sevilla, imposible casi. Y puede venir, es posible, puede venir Pablo Larrea. Y ya está. Hasta aquí.